Robé el bien más preciado de la reina, el cetro de la paloma. ¿Qué le parece? Fui más listo que usted, el detective más astuto de Gran Bretaña. Dejé pistas en puntos clave para que las encontrara. Ahora tengo el cetro, y eso demuestra mi superioridad. ¡Evie! ¡Despierte! ¡Es Raymond! ¡Tiene como rehén a Artie! ¡Están en el techo! ¡Jacob vino a ayudarla, Evie! ¡Buen trabajo, pero no será suficiente, señorita Frye! ¡No me amenacen y se me acerten! ¡Evie! ¡Ayuda! La vida de este chico depende de eso. Tenlo ocupado, Evie. Ya falta poco. Es uno de los peores finales para sus novelas de misterio, señor Raymond. ¿Un joven inocente amenazado de muerte? ¿Esperaba más de usted? Al contrario, es un final excelente, señorita Frye. Por lo que respecta a mis lectores, cuanto más escabroso, mejor. Debo repetírselo, no se mueva. No me moveré ni un centímetro. ¡Relájemos! Supongo que nuestros días como detectives han terminado. ¿Y tú qué harás, Artie? Me alegro de haber sobrevivido a la locura del señor Raymond, pero, por desgracia, ya no escribirá más libros. Sí, es una lástima. Lo digo en serio, señorita Evie. Mis amigos y yo esperábamos toda la semana hasta que saliera la próxima entrega para ver qué pasaba. ¿Y por qué no escribes algo? Temo que para eso hay que ser muy ingenioso. Pues ingenio es justo lo que le sobra, querido. Los macabros asesinatos de Whitechapel, de Artie. Creo que sería mejor usar mi nombre completo, de Artie Conandoide. Yo usaría a Arthur. Suena mejor, mucho más serio. ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.